Con un personaje que ha dado mucho de que hablar esta semana, porque bueno, creo que ustedes mismos se van... Tendencia. Fue tendencia, pero miren porque, perrito, fíjate ahí el look. Osman, bienvenido a Sábado en la Noche. Ha sido noticia esta semana, pero por tu cabello. Pero qué maravilla ser noticia en este país, que hay tantas noticias, digamos, difíciles de digerir y que un cambio de look sea una noticia, lo agradezco profundamente. Me ha divertido mucho. En Miami todo el mundo está utilizando el pelo naranjado, de azul. Y yo dije, bueno, hay algo aquí que tiene que ser tendencia. También fue noticia que estuviste en Miami y se hizo un alboroto porque decían que te ibas de la bomba, pero estás otra vez en Venezuela. Cuéntanos qué pasó. Claro, voy y vengo, voy y vengo. La idea es crecer, crear cosas. Y Miami es una plaza que se está abriendo a todos los hispanos y sobre todo a los venezolanos. Siempre ha estado abierta. Pero no te vas definitivo. Estoy en... Todavía no, mira. Vine porque tengo que celebrar, ya celebré el cumpleaños de la bomba. Ahora tengo que celebrar el aniversario, los tres años de mi programa de NIC. Ahorita el cumpleaños de Douglas. Con sentidos estrés. Ahorita el cumpleaños de Douglas. No. Bueno, cuéntanos un poquito sobre los premios bomba, que también causaron muchos comentarios a favor y en contra. Muchos dijeron que hubo una mala organización, a otros les gustó. ¿Qué tienes tú que decir? Mira, yo digo que ojalá todos los programas de televisión, de farándula, todos, ojalá todos, la lista larga o chiquita que existe en el país, hagan sus premios. Me encantaría verlos, me encantaría que nos iluminaran, o me encantaría que no nos invitaran, o lo que sea, pero háganlo. Sería genial. ¿Hubo problemas de iluminación? Claro que lo hubo, fue notorio. ¿Hubo un problema de audio? También lo hubo. ¿Sientes que el poliedro les quedó grande, o era como querer abarcar mucho? Bueno, yo te voy a decir algo. Nunca se tomó el poliedro para llenarlo con 15 mil personas, y hacer un show de estos multitudinarios. Se utilizó el poliedro como locación, con una tarima de 11 por 11, con una muy buena, había buenas pantallas, y con una convocatoria discreta. Entre hacerlo o no hacerlo, yo decido hacerlo. Lamentablemente hubo esa falla. Fue un tema de transmisión. Antes que te devuelvas a Miami, un saludito a las chicas en el estudio. A las chicas bellas, a Melisa, a Rocío, que además felicito a Rocío, que se ganó mejor animadora, de espectáculos conmigo. Rosy, sabes que te quiero mucho. A Gaby, que ya la abracé por su baby.